Que no te manipulen. Hay gente que sufre mucho. Hay gente que sufre mucho porque la han manipulado o porque hay situaciones difíciles, han tenido que decir que sí, decir algo que no ha sido cierto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque la manipulación está. Y en toda negociación, siempre que estamos trabajando, hay gente difícil. Y yo quiero hacerte una aclaración en esto. Hay una gran diferencia entre persuadir, que es lo que hacemos siempre, lo que hacemos todo el tiempo para negociar, entre persuadir a alguien y manipular algo. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que cuando nosotros persuadimos a alguien, hay algo que estamos buscando de que ambos ganemos. Estamos buscando eso y no hay mentira. Cuando estamos persuadiendo a alguien, no estamos buscando mentir, no estamos buscando engañar. De lo contrario, en la manipulación, te vas a dar cuenta que en la manipulación sí está esa parte. Está la parte de la mentira, está la exageración, porque muchas veces algunos se creen que no, pero está la exageración. Está la parte de tomarle ventaja al otro, que eso es lo que hace esto. Una es persuasión, otra es manipulación. Son dos cosas totalmente distintas. Yo te puedo persuadir de una buena forma para que hagamos algo, pero debe haber un mutuo beneficio. Y yo te estoy dando, te estoy dando con la persuasión, yo te estoy dando información extra, te estoy ayudando a que tomemos una decisión, a que tomemos una decisión, a que veamos. Así que, si alguien lo usa, por favor, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y te voy a mostrar tres técnicas para desarmar a esta gente, porque esta gente actúa y no nos damos cuenta cuando actúa. Entonces, desarmá a esta gente, no te dejes engañar. Y te recomiendo, suscríbete acá en el canal, suscríbete a nuestro canal para obtener más información de este tipo. Tenemos que estar alertas y te vas a dar cuenta, quiero que prestes atención en la sutileza y cómo trabajan ellos, para que veas que si un narcisista, si una persona te está tratando de manipular, o enseguida te des cuenta. El primero, el primer tema de esto es que ellos, vos te vas a dar cuenta de que ellos tienen un objetivo muy, muy claro. Y es únicamente el logro de ellos, es únicamente lo que ellos quieren, eso es lo que están buscando. Entonces, tenemos que prestar atención que ellos quieren una sola cosa y nada más, es para ellos, es todo para ellos. Entonces, uno se da cuenta cuando ese objetivo es muy, es muy lineal y están tratando de hacer. Entonces, vos podés preguntar, ¿qué opciones tenemos? ¿No? Estamos hablando en plural, ¿qué opciones tenemos? Y te vas a dar cuenta que, ¿qué opciones tenemos? Es algo que no les gusta a ellos. Ellos quieren mostrarte las opciones, ellos quieren mostrarte exactamente cómo va a ser esto. Entonces, fíjate, hay mucha gente que sufre muchísimo con este abuso, con este abuso de esta gente. Y ellos tienen ese objetivo, tienen algo bien claro, bien determinado. ¿Y qué te pasa a vos? Vos estás tratando de ayudar, estás tratando de ser bueno porque lo hacen bien, se disfrazan bien. Entonces, vas a tratar de ayudar, vas a tratar de, pensando que en el futuro va a haber reciprocidad, pensando que después te van a ayudar ellos a vos. Entonces, uno siempre cae en esa trampa de uno ayudar y lo que tenés es pensar, ¿qué opciones tenemos? Entonces, en vez de elegir una opción que está basada en mentiras, una opción que únicamente ellos ganan, tenés que tratar de elegir una opción que no estés exagerando y que ayude a ambos a lograr lo que ambos están buscando. Entonces, siempre pensá en esa, pensá en la primera parte cuando te das cuenta que está ese objetivo tan determinado. La segunda, y preste mucha atención, toma nota de esto porque cuando estés escuchando, vas a ver que ellos dicen, ellos te están comentando de tu estado mental. Dice, vos te sientes de esta forma, entiendo, tus sentimientos no están bien en este momento, comprendo que con esto hayas actuado así. Están justamente tratando de hacerte entrar en algo que muchas veces no es así y cuidado, ¿no? Tienes que respirar profundo y darte cuenta, ¿no? De que, ¿qué está pasando? Tus sentimientos, te dicen, tus sentimientos no están bien, esto no está así. Entonces, te hacen entrar en una situación en tu cabeza que tu cuerpo, ¿qué es lo que primero hace? Tu cabeza lo primero piensa es que ellos te están ayudando, te están diciendo, te conocen, dicen, y no, cuidado. Cuando alguien te está tratando de indicar el estado mental tuyo, ojo, ojo cuando te digan eso. No te dejes y ponenle un paro, dicen, no, 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 date cuenta de eso. Lo que yo te voy a recomendar que hagas es, hay dos preguntas. La primera es, ¿por qué dices eso? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué dices eso? Cuando te dicen, tus sentimientos no están bien, yo creo que ahora, yo, no, ¿por qué decís eso? ¿Por qué decís eso? O sea, busca de parar eso, no dejes que siga, porque va a avanzar. Van a decir, no, esto, y van a hacer, oh, sí, y te van a tratar como que vos sos la víctima, te van a poner así, y estás siendo la víctima, y te van a, lo primero que van a hacer, ellos son los salvadores, ¿no? Y vos sabés bien lo que estoy hablando, son los salvadores, y van a tratar de venir a salvarte acá, lo que no te hace falta que te salve nadie. Entonces, primero decir, ¿por qué decís eso? Segundo, que te recomiendo, cuando alguien trata de hablar de tu estado mental es, no estoy de acuerdo. Así de simple, no estoy de acuerdo. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Y vas a ver como, cuando uno dice, no, no estoy de acuerdo, vas a ver como ellos empiezan a decir, oh, oh, oh. Entonces, está esa disyuntiva que tenemos que llegar ahí. Y yo sé que muchas veces no nos gusta entrar en conflictos, entrar en algo, pero tenés que presentarte, tenés que ser firme en esto. No podés dejar que alguien diga tu estado mental. O si vos ves que alguien está dando el estado mental de tu hijo, de tu hija, como si yo tenía un profesor de mi hija, que enseguida le ponía rótulos. Oh, no, no, porque esto, porque, eh, 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 pará, pará, ¿por qué? Porque eso no es así. Y muchas veces nos cuesta, nos cuesta enfrentar a un profesor, nos cuesta enfrentar a alguien, fundamentalmente cuando es de tu hijo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que mentalmente pasamos? Lo que pasamos es que él se le va a agarrar con el otro. Pero cuando se dan cuenta que uno no es tonto, cuando se dan cuenta que uno sabe, no, ¿por qué? ¿Por qué le pones label? ¿A qué le decimos label? El rótulo. ¿Por qué le pones rótulo a esto? Lo único que pasó es que no entiende cómo hacer la tarea. Pero claro, la persona se quería defender porque, porque él está en problema de que uno de sus estudiantes, yo tenía todos los emails que estaba, estábamos pidiendo, pidiendo, pero él dice, no, lo que pasa es que tu email dice, dice una cosa que yo tenía miedo que me agarre un virus. ¿Entendés? Estaba mintiendo, manipulador, y hacen eso porque no quieren hacer nada. Entonces, tenés que tener cuidado con eso. El tercer punto que quiero que presten mucha atención también, no dejes que nadie ataque tu estado mental. Y el tercero es, viste cuando presentan sus opiniones como que son verdad, como que es la verdad que estamos discutiendo acá, y dicen, no, los dos sabemos que a vos no te gusta esto. Los dos sabemos que no, oh, vos estás, debes estar 100% de acuerdo, que tienes que estar 100% de acuerdo conmigo, que bla, 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 bla. Entonces vos decís, ¿qué? 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 ¿por qué? ¿no? Entonces la pregunta es, y esta pregunta sirve para todos los lugares, porque es muy versátil, es, ¿cómo lo sabes? Te van a usar, van a buscar ese, los dos lo sabemos, los dos, van a buscar ese que están al lado tuyo, que te están protegiendo, y van a tener que decir, ¿por qué? ¿cómo sabes eso? A ver, para, déjame que llame, oh, no, vos sabes que eso, no, déjame que llame a alguien que estaba en la reunión con nosotros, déjame que verifique, no, no dejes que te afecte, no dejes que la opinión del otro pase a ser tu opinión, cuidado con ese truco, te das cuenta, muchos lo hacen y muchos saben que dicen, no, 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 deja, deja, yo se lo voy a decir, mira lo que hacen, enseguida piensan, yo se lo voy a decir también, voy a hablar, que esto, que el otro, que mi opinión, para empezar a ser la opinión de él, y cuando la opinión de él, lo que pasa es que hay algo negativo, que entonces, ahí ellos traen la solución, y esa solución vos la necesitas, para solucionar esa opinión, entonces dicen, no, los dos sabemos que, a vos no te gusta esto, los dos sabemos, nosotros sabemos que, que vos no querés tal cosa, nosotros sabemos que vos no, que no te gusta el conflicto, estás tratando de, de evitarlo, y, 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 y por eso, este, le has contestado de esa forma tan mal, no, no, yo le contesté a nadie mal, entonces, ¿cómo sabes eso? ¿Por qué decir que fue el que le contesté mal? Pregunta, hace, hace ese cuestionamiento, para que las cosas empiecen a quedar más en claro, que eso es lo que necesitas, necesitas siempre, no te dejes, eh, eh, manipular, no te dejes, trata de evitar eso, por eso, acá hay más videos, suscríbete al canal nuestro, poneme tus preguntas, has tenido a alguien que he tratado de, de, de manipularte, y cómo lo ha hecho, comentame acá, para saber más, y yo te puedo ayudar, porque, es clave, que no nos dejemos manipular, por gente que, tienen los objetivos para ellos solos, juegan con nuestro, con nuestro estado mental, y se creen que las opiniones de ellos, son la verdad, y eso, no es así, suscríbete ya, y vamos ya a ver, otro video, sobre esto, porque creo que, esta gente, estos narcisistas, tenemos que entenderlo, y tenemos que trabajar juntos, para hacer, mejores, líderes, vamos ya. ¡Gracias!